Este es el sonido permanente en las salas de cuidados intensivos. Proviene de los equipos que monitorean a los pacientes segundo a segundo. Solo los pacientes en estado grave ingresan a esta unidad, que según explica Enrique Boloña, médico intensivista, es más que una infraestructura o un espacio físico. Es un sistema de atención médica, es un grupo de médicos, enfermeras, terapistas, ayudantes de enfermería, que trabajamos de manera multidisciplinaria. Boloña explica que si bien la mayor parte de personas que se contagia con COVID-19 no requiere hospitalización, un 20% sí lo necesita, y de ellos un 5% ingresa a cuidados intensivos. Un día en una cama de UCI en un hospital o clínica privada podría costar entre 800 hasta 4.500 dólares. Esto requiere, por supuesto, no solamente de muchos recursos humanos, sino de recursos técnicos, camas especiales, equipos de monitoreo, monitores, ventiladores, máquinas de diálisis que tienen que ser portátiles, uso de ecografía, uso de radiología portátil, una serie de insumos que son obviamente muy costosos. Todo dependerá de la gravedad del paciente y de si está intubado o no. Por ejemplo, en una clínica en el norte de Quito, un paciente ingresó el pasado 24 de junio con síntomas de COVID-19 y hasta la fecha el valor a pagar suma ya 60.000 dólares. En el sector público esos valores los asume el Estado. Según datos a los que tuvimos acceso, una cama en cuidados intensivos de un hospital público le cuesta al Estado 2.500 dólares por día. Boloña recuerda además que estos sitios no son exclusivos para personas adultas mayores. Muchos pacientes jóvenes con sobrepeso y obesidad pueden acabar en terapia intensiva. Los médicos aseguran que la pandemia no se la vence en los hospitales, sino en las calles, con los cuidados necesarios. Y es que las cifras efectivamente así lo demuestran, pues entre un 40 y 60% de personas que entran a cuidados intensivos y son intubadas ya no salen con vida de ese lugar. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.